... Bueno, Claudia, ¿cómo se vive esto? Con emoción, con la familia, con la gente que trabajó, y siempre me embarga la emoción, pero es de alegría esta vez, mucha gente que ha trabajado durante dos años, y hoy vemos culminado cuando la Junta Electoral nos dice que somos candidatos a concejales, asumió al intendente, la vice, el tribuno de cuentas, y bueno, la emoción siempre me embarga, pero es de alegría esta vez, y gracias a la gente que trabajó, a los amigos, a la familia que nos bancó muchas horas de dedicarle a este proyecto de vida, porque he dejado casi 30 años de trabajo en la cooperativa para dedicarle a este proyecto que hace dos años empezamos a trabajar a la municipalidad, donde voy a dar el 100%, con alma, corazón y vida, como lo he hecho siempre, y bueno, porque la gente lo está esperando, entonces voy a estar para escucharlos, como lo hemos hecho durante estos dos años. O sea que nosotros, lo dijimos siempre, hace mucho tiempo que lo venimos diciendo, porque veíamos el grupo, porque los veíamos trabajar, gente joven, gente nueva, gente con experiencia, pero con una sola función, laburar, laburar, para llegar a esto, ¿no? Y creo que por ahí el aplauso de la gente, todo lo que se vivió, uno cuando va subiendo, va cargando todo eso. Es sincero, sí, 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 es muy sincero, y lo bueno, como vos dijiste, tenemos profesionales, técnicos, amas de casa, jubilados, adolescentes, jóvenes con ganas de trabajar, y eso es lo importante. Hicimos historia, armar un equipo de 300 personas para llegar donde estamos, para el triunfo, pero la historia la vamos a hacer ahora, cumpliendo cada una de las pautas y de las cosas que hemos prometido. Todo lo que hemos preparado en cada uno de los proyectos, porque hemos escuchado a la gente, y creo que eso es lo importante. Y así va a seguir siendo a partir del 13 de diciembre, cuando lleguemos a la municipalidad, las puertas van a estar abiertas para todo el mundo. Bueno, Claudia, felicitaciones, y realmente que puedan cumplir todo lo que se plantea en este desafío de cuatro años, y seguramente ir por más, pero arrancar, lo deseo de lo mejor. Dale, muchísimas gracias, gracias a la gente que colabora, que nos votó, y bueno, feliz, obviamente, que esto me llena de orgullo, porque fueron dos años de mucho trabajo, y gracias a la gente, nuevamente, gracias a ustedes. Gracias, Claudia. No, gracias a ustedes también.